¿Qué es la República Constitucional de García Trevijano? La teoría pura de la República no ilegaliza ningún tipo de partido. Lo que hace es sacar los partidos del Estado, independientemente de la ideología que tenga. La libertad política es incompatible con la ilegalización de partidos. Lo que hace es sacarlos del Estado, donde nunca debieron estar, para devolverlos a la sociedad civil, constituyéndose como verdaderas asociaciones de carácter político, como plataformas para que se pueda alcanzar el poder, pero en condiciones de separación de poderes y de verdadera representación. Que existan partidos separatistas, que existan partidos fascistas, que existan partidos comunistas, carece de trascendencia alguna si se tratan de asociaciones de la sociedad civil, si no son partidos estatales, si no son órganos del Estado. Porque la propia arquitectura constitucional que determina la separación de poderes y adjudica a los partidos políticos, ese poder simplemente asociativo de la sociedad civil, impide que tenga ninguna trascendencia. Quienes defienden, en realidad, la ilegalización de partidos o de ideologías, por muy repugnantes que éstas sean o no parezcan, lo que esconde en realidad es su deseo de votar cuanto antes y sin democracia. Lo que están diciendo cuando falsamente reseñan que la República Constitucional de Travijano ilegalizaría el separatismo, lo que quieren es votar en esta falsa democracia, en esta partidocracia, algún partido que defienda la ilegalización de esos partidos también estatales. Es decir, en suma, una hipocresía intelectual y moral absolutamente rechazable. Sostener la ilegalización de partidos políticos no es sino una defensa del propio Estado de partidos, que necesita de medios y de miedos para supervivencia. Medios contradictorios contra su propia finalidad autotitulada como de libertades o de democracia, que no es tal sino son libertades fruto del ejercicio de derechos ante patologías, como la instrumentalidad injustificable de privilegios oligárquicos que sustentan el propio Estado de partidos y que alimentan a estos únicos agentes que reconoce la legalidad vigente de este régimen como actores en la política, que son los propios partidos políticos. Y si necesitan medios como estos, también necesitan miedos, como es la justificación de la expulsión o aceptación en los saleres del poder, en el privilegio de los partidos políticos como esos únicos agentes actuantes en la vida pública. El acceso a subvenciones estatales, al padrón de asesinos o a las instituciones de sediciosos es la consecuencia normal y ordinaria del propio desarrollo del Estado de partidos. Es absolutamente impensable que esto sucediera en una república constitucional. Por eso es absolutamente inútil y falso que la república constitucional y legalizara al separatismo o a este tipo de partidos con una ideología que puede resultar absolutamente rechazable a unos o a la generalidad de la ciudadanía. Es lógico que delincuentes y enemigos de la nación, que pueden ser malvados pero no tontos, se den cuenta de las ventajas que conlleva fundar un partido político y asaltar las instituciones a través del mismo. Pero esto sucede simplemente porque se le deja tan lógico como hipócrita es sostener pues que la ilegalización de estos partidos a la par que pedir el voto en otros en elecciones, en votaciones mejor dicho, a listas en sistema proporcional que premia el voto separatista multiplicando su valor y su resultado electoral con reflejo en su presencia parlamentaria o institucional. Es evidente que un voto en Barcelona o en San Sebastián a la izquierda o Bildu no vale lo mismo que uno en Cáceres o en León a cualquier partido no nacionalista. Y esto tiene un origen y una causa que es el propio estado de partidos y el sistema proporcional. Prohibir un partido político ya sea comunista, separatista, nazi, integrista o filoterrorista lo que es símbolo o síntoma, mejor dicho, de la debilidad y la contradicción intrínseca del estado de partidos. Inconcedible, insisto, en una auténtica democracia en la cual el partido fuera instrumento de su funcionamiento y no agente único de su acción. La República Constitucional, como garantía institucional de la democracia, que es como la define García Trevijano, saca a los partidos del estado para civilizarlos sin que precisen del patrocinio estatal y sin que sean necesarios funambulismos tales como promover leyes autodefensivas de un régimen que no es democrático promoviendo la ilegalización de partidos. En definitiva y en suma, la República Constitucional no ilegaliza el separatismo, simplemente lo neutraliza. Música Música CC por Antarctica Films Argentina